Después de la reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguridad, el gobernador Enrique Alfaro dio cuenta de los hechos violentos de la noche del martes, los cuales se derivaron de un operativo federal en Ixtlahuacán del Río. En la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, pero por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en estas salidas de la ciudad, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo seis detenidos, perdón, cinco detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y un arma corta, algunos explosivos y es un operativo del cual las autoridades federales darán más adelante la información. El mandatario señala que se está atento a cualquier contingencia que se pudiera presentar y que existe coordinación entre las corporaciones. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.